¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un videíto más. El día de hoy les traigo videíto, como ya vieron aquí abajo en el título, haul de Shein o Shein, o como ustedes les quieran llamar, este... está bien. Shein o Shein es una página que vende cositas en línea, vende ropitas, zapatos, bolsas, accesorios, de todo, de todo, de todo, y ahorita ya tiene una página que es shein.com, porque es como mucho más fácil para nosotros, las que estamos aquí en México, pedir, este, ya todo viene en pesos, viene en español, súper bien explicado, y bueno, esto que les voy a mostrar, que viene en esta cajita, ¡uh! aquí está. Ellos me hicieron favor de regalármelo, contactarme, ya ven que les había estado haciendo colaboración, de repente como que se quedó así con un poquito detenido, y ahorita otra vez, cosa que me da muchísimo gusto. El día domingo yo hice un pedido, pero solamente pedí dos cosas, ando tras de un cinturón que son como... es un cinturón, pero creo que le llaman... ¿Cómo se me fue ahorita por completo el nombre? Es como una cangurera, cinturón, más o menos, a ver si por aquí les inserto foto, y les pregunté a varios de ustedes, me dijeron en Shein, y luego, luego fui, y pues puse en el carrito esa y otra rojita, y ya cuando me lleguen les diré cuánto me tardó, y todo eso, porque no es lo mismo que me lo regalen, y que me lo envíen gratis, a, pues, que uno lo compre, ¿verdad? Este, aparte yo no pagué envío rápido, pagué envío estándar. Tenemos un código de descuento, que por aquí se los voy a estar poniendo, para que aprovechen, y sobre todo les doy un tip, compren los domingos, porque los domingos arriba de 399 pesos tienen envío gratis, más aparte mi código de descuento, pues ya se pueden ahorrar algo, a mí no me dan ganancias por ningún código que ustedes pongan, solamente me pagan, pues, con esta ropita que les voy a mostrar. Lean muy bien las tallas, la descripción de cada prenda, también lean abajo de cada prenda, hay personas que la compraron, y dejan como su reseña, si les gustó, si no les gustó, ¿saben? Todo eso también está, me estoy ahorcando con este mismo, también por ahí lo pueden encontrar, este, que de qué tela es, si estira, la tabla de medidas, así que mídete antes de sentarte a comprar. Pero bueno, después de todo esto, pues, vamos a comenzar. Bueno, disculpen que hoy no vengo peinada, pero es que el día de hoy me tocó que me hagan retoque de extensiones, y pues me bañé y no me pude poner como nada. Pero bueno, vamos a comenzar con esta blusita. Esta blusita es talla M, ya sé que es porque no me aguante las ganas, y la tengo que sacar. Esta es talla M, es una blusita muy para la temporada, muy navideña, completamente de terciopelo rojo, tiene manga agullonada, miren, la manguita es así, agullonada, pero lo que me gusta es que es una blusita envolvente, lo cual, pues, nos favorece cuando no tenemos como tanta cintura. Se marque y abajo queda un poquito como peplum. Esto está súper bonito en la, en la, esta esquina orilla. Trae el hoyito para que metas una cinta, y queda bien padre. Les voy a estar poniendo foto o video por aquí, o a la mitad de la pantalla, para que ustedes vean cómo es que se ve. Pero esta me encantó. Trae lo que es la, las cintas, súper grande, porque se supone que te haces un mega moñote con esto. Miren, es terciopelo, pero es terciopelo de buena calidad. Hay algún terciopelo que es así como, que lo tocas o lo frotas y se va cayendo como los pelitos, y este terciopelo, vean, ahí está. Para, para nada. La verdad, me gustó mucho esta blusa, la pedí en mediana, me quedó perfecta. Igual y la chica me hubiera quedado bien, pero luego del busto, como son cruzadas, se llegan a estar como muy destapadas, o se bajan. Entonces, como no te cubren bien, y es de manga larga. Entonces, esta voy a aprovechar, pues, estas épocas para ponérmela, porque si no después, pues eso va a ser más difícil. Esto, no me acuerdo qué es. Este es en talla mediana. ¿Qué es esto? Oh, la verdad, casi pedí ahora puros chalecos, porque ahorita viene mucho lo que es tendencia en chalecos. Pedí este que se me hizo muy parecido a los que tenía mi abuelito. Miren, miren qué bonito está. Me gusta, ¿saben por qué? Porque es un chaleco, pero es delgado. No es un chaleco que te va a dar como más volumen cuando no necesitas tener más volumen o que te vas a sentir como muy pesada. Odio la sudadera, chamarra, chaleco, lo que sea que me hagan sentir como muy pesada, que me hagan así. No me gusta para nada. Y la verdad, este me encantó. En la parte de las esquinas trae esta cinta que es para que lo ajustes. Este viene en tonalidad café. No recuerdo si había más tonalidades, pero de la mayoría hay como varios tonos. Y pues me encanta que tiene cuello B. Yo me lo compré. Tengo una blusita blanca que también es de Shein, con cuello B, pero así muy pronunciado. Entonces, un pantalón de mezclilla y este. Siento que se va a ver padrísimo. El tejido es como punto. Miren, ahí se ve. Es como tipo punto. Súper, súper bien hecho. No tiene malos acabados. Oh, y lo que me gusta es que es abierto. Cuando es abierto, hace que se horne mejor tu figura, tu cintura, y se vean como mejor tus curvas, aunque a lo mejor no hay. Este está ya mediano. La verdad no me lo he medido. Siento que me va a quedar bien. El chico igual y me hubiera quedado, pero siento que más así. Entonces, me gusta sentirme flojita. Cuando me visto, no me gusta sentirme como muy apretada. No sé por qué últimamente ya no. Esto, ¿qué es esto? Ay, no me acuerdo. Y esto es talla mediano también. Oh, es otro chaleco. Les digo que pedí puros chalecos casi. La mayoría. Vean este chaleco. El color está hermosísimo. Desde que lo vi, creo que este está en azul y en este color rosa. Vean, en la parte de atrás viene un poquito más largo que la parte de enfrente. Es igual del mismo como tejido. Este es un poquito más grueso al que les acabo de mostrar al café. Y bueno, pues este tiene cuello de tortuga. O sea, no sé si me va a gustar o no. Sí, me tapa la papadusqui. Pero vean qué bonito se ve así. En la orilla, en las esquinas, trae este que es como un... Bueno, es un botón. No se desabrocha ni nada. Nada más viene como de adorno. Este lo pedí en talla mediana, pero les digo, como siempre va con algo abajo, si lo pedía talla chiquita, me iba a sentir así. Entonces, pues me gusta estar flojita y cooperando, no, no es cierto. Flojita y sobre todo, pues para... Los quiero para estar en casa y así. Sentirme, sobre todo cuando hago mis quehaceres y mis labores que no puedo andar como con un suerte de manga larga porque no... O sea, no me siento a gusto haciendo mis cosas. Y pues ya con un chalequito, ya. Aunque, les soy sincera, no ha hecho así como el frío que yo esperaba que hiciera para ponerme muchas cosas. Pero... Pero sí hace frío, pero no así de... Así de ese que no soportas. Este también es talla mediana. Ahora sí que todo lo pedí casi en mediano. Ah, este es una blusita. Es una tipo blusita sudadera. Miren, me encantó. Esta tela es algodón. Esto sí es algodón 100%. Y bueno, como pueden ver en las mangas, trae este detalle de como encaje. No sé cómo se le llama esto. Crochet, creo, no sé. Y bueno, en la manga pues continúa con la misma tela. En la parte del cuellito trae esta cinta que simula como... Pues igual y como si trajera uno una blusita. Miren, me hubiera gustado que fuera un poquito más larga, pero aún así me encantó. Me encantó. Les digo, para estar aquí en casita con unos pantalones, unas licras, un... no sé. Lo que ustedes quieran. Me gustó muchísimo. Esta, les digo, esta es mediana. Y la tela está suavecita. O sea, es algodón esto. Esto es 100% algodón. En la parte de atrás viene completamente lisa. Pero amé el detalle de las mangas. La verdad, esta me encantó. Las mangas me gustaron muchísimo. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Ay! Esta me encantó, chicas. Esta la pedí en talla mediana. Igual y viene un poquito más amplia. Y se va a oscurecer un poco por los colores. Pero miren, esta es una sudadera hermosísima. Vean, esta es mediana. No creo que me quede tan amplia. Me va a quedar como me gustan, así, oversize. No me gusta que me quede la ropa bien pegada, como les comento. Y bueno, en la parte del gusto, trae esta aplicación de lentejuela. Pero no... Esto viene... La lentejuela viene bordada. De igual manera que viene el mismo detalle en lo que son las mangas. Y bueno, por la parte de abajo, ya viene en tonalidad blanca. Esto no es... No es algodón. No sé qué tela sea esta, pero es una tela... A ver si en la negra se llega a notar. Es una tela que es suave, pero a la vez adentro se siente un poquito acolchonadita, pero afuera tiene como... Como textura. Es que no sé cómo explicarles. Está súper bonita la sudadera. Me encantó. Con un pantalón de mezclilla. Y esa me encantó porque me queda larga. Entonces con un pantalón de mezclilla, unos tenis... Ay Dios, ya me la veo. En la parte de atrás es negra completamente, lisa. Pero les digo, yo la pedí en mediana. Siento que me va a quedar como me gustan. Igual y la chica también me hubiera quedado, pero sí me hubiera quedado un poquito más ajustadita. Oh bueno, este me encantó. Fue una de mis piezas favoritas. Este es unitalla. Es igual un chaleco, pero trae la blusa. Pero chicas, de verdad, de verdad quiero mencionarles que esta blusa es de lo mejor, de verdad, de lo mejor que me ha llegado de Shein. Es una blusa con unos excelentes acabados. Aparte me voy a acercar un poquito. En la parte de adentro, híjole, no sé, ahí está. Tiene peluchito, ya vieron. Es con peluchito, pero afuera ya tiene otra textura. Una textura normal de blusa. Miren, viene así con el cuello. Ahí está. Y en la manga trae, pues este resortito para que te ajuste. Está preciosa. Esta no es tan larga, tampoco es tan cortita. Siento que no me va a quedar tan cortita. Los botones, oh, sí se abren. Pensé que nada más era como simulación, pero, ay, de verdad. Pero esta, lo especial es que va con este chalequito. Miren, miren qué hermoso chaleco. Este es unitalla, pero este chaleco estira bastante, bastante, bastante. Amé el color del chaleco, amé el detalle de la parte de atrás. Miren, es ligeramente un poquito más largo por la parte de atrás que por la parte de enfrente del chaleco. Y me encantan estos detalles. Es un chaleco de punto, chicas, no crean que es otro material. Es de punto, está mega suavecito. Entonces, ya la existe. Te pones esta que tiene peluchito abajo el chaleco, ya no necesitas como ponerte capas de capas de capas de capas, que en mi caso no las aguanto mucho. Y esta blusita igual la puedes combinar con cualquiera de los otros chalecos que les enseñé o con, no sé, con otra cosa, pero igual este chalequito le pones otra blusita y vean. Está increíble. Este, este me encantó. La calidad está de prendas, como por ejemplo en Zara, más o menos así está esa calidad. Oh, este es un pants en talla mediana. Sí, este sí siento que me va a, me va a quedar un poquito grande, creo que yo digo y a la mera hora no. Es un pants así de animal print. Miren, en la parte de abajo viene con lo que es el resorte para que no lo arrastres. Lo único que no me gusta mucho de los pants de Shein es que vienen muy largos. Entonces, en el caso de cuando viene así de la parte de abajo con resortito y viene muy largo, no me gusta que se quede como todo así abajo, ¿saben? Me gustaría que quedara estiradito y pues es lo único, como que sí, como que, como que no, 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 no me gusta que vengan así como muy largos. Voy a ver este. De la cintura sí siento que me va a quedar ligeramente un poquito grande, pero bueno, este es el chiste de estos pants que así son, pues, aguaditos. No es tela de pants, esto no es como felpita ni absolutamente nada, ni en la parte de adentro trae felpa ni nada, pero es una tela que se siente muy suave al tacto y que sí, sientes como que sí te va a cubrir. Ese es lo que es el pantalón y de este lado tenemos lo que es la sudadera. Miren, la sudadera sí la veo un poquito como más amplia, pero está padre, me va a gustar. Es igual la tela, como les digo, de la otra sudadera negra, pero esta es un poquito más delgadita y me encanta el detalle que viene ahí, que dice Lucky. Vean qué bonito está. Trae el gorrito y trae aquí unas jaretitas para que puedas ajustar el gorro. Pero esta es una sudadera que sí te va a quedar larguita, las mangas así con un poquito de elástico, pero me gustó. La verdad esto me gustó porque pues esto la verdad lo escogí más pensando estar aquí en casita y más pues ahorita que de nuevo como que esto está feo y no podemos salir. Y bueno, esto es un pantalón de mezclilla, lo pedí en talla mediana. No me gusta mucho arriesgarme a pedir cosas de mezclilla en sheen porque como aunque traen las medidas, como que a veces en algunas prendas de mezclilla, sobre todo en los pantalones, vienen como un poquito extraños. Entonces, pues dije, pues lo voy a pedir. Lo pedí en mediano. Este es mediano. Sí, mediano. La mezclilla, pues es una mezclilla muy stretch. Miren, que igual y si hubiera pedido chico, hubiera quedado, me hubiera entrado porque es muy stretch, pero bueno, igual y de la cintura también. Estoy pensando que este me va a quedar, miren, ligeramente un poquito grande, pero es que este pantalón, lo que la amé es lo de aquí abajo. Miren, se parece a la sudadera gris que les acabo de mostrar. Tiene aquí encaje, como pueden ver, se ve la piel, se ve parte de mi mano. Y es como corte recto, ¿saben? Como no es skinny. Es como un poquito más recto, porque de aquí no queda como tan apretado, cosa que yo ya no soporto sus pantalones así, súper ajustados. Y me encantó. En la parte de atrás, pues trae sus bolsitas, trae las bolsas. Es de tiro muy alto. Este pantalón sí te queda en el tiro muy alto, pero esta se ve que está bien. Se ve que sí me va a quedar bien. Pienso que un pelín grande, pero no importa, está perfectamente. Y me gustó también muchísimo. Ahora estoy contenta, porque creo que sí la tiene al pan. Y bueno, hermosas, pues esas son todas las cositas que me llegaron de SHEIN. Recuerden que tenemos código de descuento. Pueden pedir los domingos, que se envió gratis a partir de 399 pesitos. Y por cada compra, me parece que vas juntando como puntos, y después los puedes cambiar por ropa, y eso también está súper padre. Pero bueno, hermosas, yo me despido. Les veo para un siguiente video. Les mando un beso enorme, y que tengan un bonito día. Bye. 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 Bye.